Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos en Saravena a los que nos ven a través de Cablevisión en el canal 10. Bienvenido, vamos con los titulares. Alias Pablito, comandante del ELN, también habló sobre el proceso de paz con el gobierno nacional. Al parecer personas de nacionalidad venezolana estarían atacando a mujeres con el cabello largo. Alcalde de Arauca es presidente de la Junta Directiva de Encerpa. Solo tiene voz, mas no voto. Encerpa desmiente la noticia que circula en redes sociales sobre el supuesto corte de agua por varios días. Varias vías del municipio de Arauca cambiaron de sentido y ya fueron demarcadas. Más de 2.000 personas de nacionalidad venezolana se han registrado en los diferentes puntos autorizados. Alias Pablito, comandante de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, también habló sobre el proceso de paz con el gobierno nacional. Dijo que no será disidente del ELN. En un video enviado por el máximo comandante de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, Dias Pablito, también se refiere al diálogo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. La posición mía es la posición del ELN. Yo hago parte del ELN, Organización Político-Militar Centralizada. Tiene una definición política de dialogar con los gobiernos de turno. Nos tocó dialogar con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hace dos años instalamos la mesa para dialogar, para iniciar unas negociaciones, por las cuales el ELN ha estado disponible y es tan serio y responsable que nunca nos hemos levantado de la mesa y el gobierno se ha levantado tres, cuatro veces de ella. Por lo cual, nosotros obedecemos a una política centralizada y lo que plantea nuestra delegación en Quito es la voz oficial del ELN, delegación encabezada por el comandante Pablo Beltrán. Para alias, Pablito, el mundo y el pueblo ve quién es el que no es serio en el proceso de diálogos con el gobierno nacional. El mundo, el pueblo, miran quién es el que no es serio. Vuelvo y repito, el gobierno se ha levantado tres, cuatro veces de la mesa. Nosotros no nos hemos levantado la primera vez. Nosotros somos tan serios que en nuestro proceso de diálogo con el gobierno, nosotros hemos cumplido en lo que nos hemos comprometido. Mientras que no hayan acuerdos, el ELN seguirá las acciones militar en todo el territorio colombiano. Mientras que no hayan acuerdos de ceses bilaterales, haberá accionar militar nuestro, como hay accionar político a diario. Cuando hay ceses bilaterales de ambas partes, nos ponemos de acuerdo y cumplimos, no se acionará. Y está el caso del cese pasado de tres meses, que nosotros cumplimos con lo que pactamos y acordamos. El ELN está a disposición de acordar otro cese al fuego bilateral en el país. El ELN le dijo al gobierno y al presidente Santos que está en disposición de dialogar y acordar otro cese. Un cese negociado, no impuesto. No impuesto ni por el imperialismo ni por el gobierno colombiano. Que sea fruto de un reconocimiento de que somos fuerzas en confrontación, que somos dos partes, dos pensamientos, y que estamos llegando a unos acuerdos para que la paz se dé en Colombia justa, con transformaciones y con equidad, donde no haya imposición de las partes. Adiós, Paulito, comandante del ELN, dijo que él no será una disidencia de esta agrupación ilegal. El ELN va a completar 54 años de vida, lucha y combate. Y nuestro comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, es fundador del ELN. Y nunca él ha pensado en cambiar el pensamiento diferente a la lucha revolucionaria y a las transformaciones. Por lo cual, todas esas formas de hacer política al Estado son señalamientos para transversar, para confundir y para disociar de los movimientos revolucionarios o guerrilleros. Yo hago parte del comando central, elegido democráticamente por el ELN, y yo represento la organización a la que hago parte, con la política centralizada, planificada y colectivizada, por todo, por el Congreso y por el organismo nacional, que es la dirección nacional. Yo no soy rueda suelta, y no soy más que nadie en el ELN. Han caído muchos mártires luchando por los principios con que nosotros hemos planteado para el cambio de modelo de país y para el cambio de este proceso que no se lo merece el pueblo colombiano. Esperen otra emisión del noticiero La Lupa Araucana, la segunda parte de la entrevista del máximo comandante de la guerrilla del ELN, alias Paulito. Al parecer, personas de nacionalidad venezolana estarían atacando a mujeres con el cabello largo. Así lo denunció una víctima. El incremento de la drogadición, la prostitución, la delincuencia y la nueva modalidad de robo de cortar el cabello a las mujeres que lo tienen largo es el pan de cada día en el municipio de Arauca. Doña Eva Galindez, habitante de Arauca, se cansó y lo denunció ante este medio de comunicación. Verdaderamente es contra los venezolanos, verdad, porque de verdad esta gente ha vuelto a Arauca un caos, tanto en la prostitución, en la drogadicción y muchas cosas, verdad, que uno no estaba acostumbrado a ver ni tenemos por qué soportárnosla. Desde que ellos empezaron a llegar aquí metiéndose en las escuelas, también otra cosa que nos ha traído problemas con los niños, porque ellos tienen otro estilo de vida que no lo teníamos aquí, con nuestros jóvenes también, pero lo que más me tiene indignada, verdad, es el consumo y venta de drogas que tienen desde el romboi hasta el puente, ese pedazo que llaman la pelo de oro, hacia el río, verdad, eso es horrible, pasa usted seis, siete de la noche y ya se mete en su bazuco ahí, fujo, delante de uno, uno va pasando, no les importa. La semana pasada doña Eva Galindez transitaba entre la redoma de la avenida Quinta y el puente internacional José Antonio Páez, en el sector del Malecón, y vio cómo algunas personas vendían la droga. El viernes pasaba y estaba un venezolano que día a día lo veo ahí cada vez que paso y diciendo, vareto, vareto, pero compren vareto, vendiendo vareto, verdad, cómo vender pan caliente, siempre he querido llamarle la atención a los gobernantes y decirle qué están haciendo ustedes, yo sé que al contrario, lo están ayudando, le están abriendo mucho las puertas, pero esta gente está haciendo y deshaciendo, están atracando, han aumentado los robos y son ellos porque al agarrar a la policía y todos se dan cuenta que son ellos, están destechando las casas, las casas solas ya le están quitando el CIN, la prostitución, ya las señoras salen y se ofrecen en el Parque Calda, va un hombre que le arrima y le dicen, chico, ¿quiere pasarla rico? Según doña Eva Galindez, en este sector no se ve ninguna autoridad. Yo transito mucho porque, como le digo, allá viven mis familiares, viven mi papá y mis hermanas, entonces vamos para Monserrate y nos vamos. Y es muy triste pasar por ahí porque el olor, yo que día les dije, échale en algo porque aquí sale uno a trabajo, el olor horrible, digo que es bazuco porque el olor a bazuco, los he visto con mis propios ojos, cinco, seis venezolanos, hombres y mujeres, ¿verdad?, consumiendo droga, que día estuve allí muy indignada y duré como unas tres horas, yo nunca vi la patrulla pasar por ahí y dije, voy a hablar por algún medio, que se armen de valor, porque es que supuestamente es muy peligroso, que se armen de valor y me dicen eso, metan policías, soldados, no sé. ¿Los gobernantes de Arauca le falta más contacto con la comunidad para poder conocer más las problemáticas? Sí, ellos quieren ayudar a nuestros hermanos venezolanos, esa es la palabra que ellos dicen, ¿sabe por qué? Porque ni el alcalde ni el gobernador se los encuentran en la escuela, tienen sus colegios privados, no se lo encuentran en la calle como uno que tiene que ir al supermercado y siempre están allí acosándolo a uno, ¿sí me entiende?, ellos no van, ellos al supermercado, no van a la calle, no van a los lugares donde no, y se tienen que encontrar esta gente que día a día lo acosan a uno. Doña Eva ha sufrido dos ataques por dos personas para cortarle el cabello por parte de algunas personas de nacionalidad venezolana. A mí me han echado dos atentados en el cabello, resulta otra cosa, verdad que tuve que decirle a las que más puedo, mira ya no andes con el cabello suelto, recójate el cabello, yo tengo mi cabello, mire la moña que tengo, y ha sido esta moña muy provocativa, ya no puedo andar con mi cabello suelto en la calle porque ya dos veces se me ha pegado una venezolana que mucha gente ya la tiene vista, ya sabe quién es, una que se hace ahí en el Sena, en el parquecito del Sena, alta, morena, ella acuerpada, listo, se me pegó, le huí, y que no, que el pelo, y que el pelo, y que el pelo, que era un pedacito, y que no sé qué, porque uno obligatoriamente tiene que contribuir con ellos, acomode el lugar, o les compra, o les da, o algo, porque es la obligación de nosotros, en ninguna manera. Luego iba precisamente por el rombo y acompañar a mi hermana, porque ese lugar se hizo, y me salieron dos. Dije yo a mi cuñada, yo sí voy a denunciar esto, que ahora es con el cabello, que ahora ya si usted carga la moña, le cortan la moña, y yo dije, imagínese metiéndole una tijera, un cuchillo, que tal que le corten el cuello a uno, porque el pelo lo tiene muy pegado al cuello. Por eso doña Eva Galíndez tomó la decisión de denunciar ante los medios de comunicación, porque las autoridades no han hecho absolutamente nada. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos, y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Enelar ESP. es el presidente de la Junta Directiva de Encerpa, pero solo tiene voz más no voto para tomar cualquier decisión en la empresa. El alcalde de Arauca es el presidente de la Junta de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca Encerpa, pero solo tiene voz más no voto. Las decisiones la toma es la Junta Directiva de Encerpa. La función mía como alcalde del municipio de Arauca respecto a Encerpa es que soy el presidente de la Junta, pero el presidente dentro de la Junta no tiene votos, tiene voz pero no tiene voto. Esa es la función que hace el alcalde. Durante la emergencia el alcalde de Arauca se puso al frente de los daños que se presentaron en la bocatoma. En estos momentos donde se presentó este desastre de la barcaza, la administración municipal ha recibido un resto de críticas, los cuales como alcalde no comparto, porque yo lo único que he hecho es ayudar a esta empresa a que salga a flote. Es así, Carlos, que cuando pasó este desastre me hice las 24 horas de cada día en este sitio sin apartarme de ello para garantizarle a los araucanos el suministro de agua potable lo más pronto posible, lo cual lo he hecho con mucha responsabilidad, con mucha agilidad, pues por decirlo así, y sobre todo que hemos hecho un acto muy responsable. Por ejemplo, rescatamos las bombas que se hundieron al día siguiente antes de las 48 horas. Ya Arauca tenía un bombeo de agua potable, así sea, al 50% en un plan de contingencias que se armó muy rápidamente y que lo hicimos. La empresa de servicios públicos Arauca, en Serpa, tiene una autonomía propia. Como alcalde, en Serpa ha tenido todo el apoyo de la administración municipal. En Serpa no se podrá quejar, pero también aclaro algo. La alcaldía municipal no se entromete en los asuntos de en Serpa. Y es así como he sido respetuoso, porque es que en Serpa es una entidad descentralizada del municipio. En Serpa tiene una autonomía propia, tanto personal, tanto administrativa, como financiera. Nosotros, como alcaldía, no nos entrometemos en las decisiones que tome en Serpa. El burgo maestro aclaró que todo lo que se administra en Serpa es responsabilidad de la empresa y del gerente, más no del alcalde. Pero aclaro, toda la responsabilidad de lo que se maneja en Serpa es responsabilidad de los operarios y de la gerencia y de las partes técnicas y operativas con que cuenta en Serpa. A mí no me podrán decir los funcionarios de en Serpa, ni siquiera los profesionales que están en cada área, ni siquiera los técnicos que tienen en Serpa, ni los trabajadores oficiales, ni el mismo sindicato, que he ido a entrometerme en los asuntos de en Serpa. Porque si es una entidad con autonomía propia, el alcalde no tiene nada que hacer en las instalaciones de en Serpa. Como presidente de la Junta, eso ha ocurrido y he ayudado y he apoyado a en Serpa sin ningún interés. Y lo hago para que esa empresa sea eficiente todos los días y mejore como empresa. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, puso como ejemplo cuando tercerizaron el servicio de aseo, que no fue ni al Consejo. Yo le voy a poner un ejemplo tácito acá. Cuando en Serpa tercerizó el servicio del aseo, ni siquiera le pidieron permiso al Consejo Municipal de Arauca para que se tercerizara este servicio. En Serpa, si quiere, puede tercerizar el agua potable con otro operador, pero yo sé que nadie lo va a tomar porque potabilizar agua es bastante costoso. Pero sí tercerizaron el aseo, que era lo que más plática le dejaba, a en Serpa. Entonces, veo una política que no está clara para con en Serpa cuando han llegado algunos gerentes irresponsables a manejar en Serpa. Hasta el momento no se ha abastecido de un 100% de agua potable porque la ciudad de Arauca no está sectorizada. Como alcalde, en lo que he podido conocer de en Serpa, no hemos podido abastecer el 100% de agua a la ciudad, no porque en Serpa en estos momentos no disponga la capacidad. Es que todos los acueductos que se han hecho en Arauca, los planes de expansión que se han hecho, se han hecho mal. ¿Y por qué, Carlos? Porque Arauca no cuenta con un cerrado de válvulas o con unas válvulas sectorizadas para poder cerrar un sector y poderle dar las 4 o las 5 horas de agua potable a ese sector con el agua suficiente, la presión suficiente para socorrer y después ir sectorizando e irle llevando agua a todos los sectores de Arauca, en forma cuando haya uno de los problemas como este que nos pasó. El alcalde de Arauca fue claro en que él solo es el presidente de la Junta Directiva de Serpa y que solo tiene voz más no voto para decidir cualquiera de las acciones de la empresa de Serpa. En Serpa demiente una noticia que circula por las redes sociales de un supuesto corte del servicio de agua por cuatro días. Dice que esa noticia es totalmente falsa. El gerente encargado de la empresa de servicios públicos de Arauca, Franklin Angarita, desmintió la información que circula en las redes sociales de un supuesto corte de agua potable durante tres días. Esta situación ha dado pie a una serie de especulaciones por las redes sociales. Ya nosotros confirmamos en el área técnica que no tienen programado ninguna suspensión o corte. Se ha venido bombeando el caudal que normalmente, bajo condiciones normales, requiere la ciudad. De ninguna manera la empresa podría programar un corte de tres días si nosotros estamos actuando, es en hora solucionando y atendiendo la contingencia. Entonces aprovecho la oportunidad para desmentir totalmente esos comentarios que son malintencionados y lo que hacen es crear incertidumbre en los usuarios. Durante el fin de semana la comunidad se aprovisionó de agua, realizó el lavado de ropa, aseo y otros oficios en sus viviendas y esto descompensó el servicio de agua. Hemos visto que se ha generado un fenómeno especial que se ha descompensado la red, a pesar de que estamos produciendo el agua que necesitamos, se ha aumentado la demanda del servicio. Entendemos que desde el punto de vista domiciliario hay muchas necesidades y el fin de semana todos quisimos producirnos de agua y solucionar el tema del lavado, del lavado de ropa, de todo eso, igual todo el mundo abriendo las llaves pues descompensa como tal el servicio y hay algunos sectores que todavía tenemos deficiencia pues por la falta de continuidad como tal del bombeo. Nos toca digamos suspender una bomba en un sector de la ciudad precisamente porque se seca el tanque que se está digamos enviando a la ciudad. Entonces en ese orden de día le podemos comentar a los ciudadanos que la empresa ha venido atendiendo cada vez que se presenta alguna situación en un tiempo muy rápido. En el día de hoy se realizó la conexión de otra electrobomba para seguir bombeando agua hacia la planta de tratamiento. Tenemos ahorita para el día de hoy programada una acción para hacer digamos otra conexión de otra bomba auxiliar para producir esa agua adicional que requiere digamos los usuarios dado digamos esta situación. La empresa de servicios públicos Araucan Serpa no ha dejado de bombear agua potable. Sí, la empresa no ha suspendido desde que digamos se superó el impase, no ha dejado de bombear el preciado líquido, no tenemos programado cortes como tal, estamos tratando digamos de ser previsivos para evitar de pronto una suspensión y no por tres días, estaríamos hablando en términos de horas y lo estaríamos dando a saber a la comunidad. Según el gerente encargado, cuando no hay continuidad del agua a algunos barrios no le llega agua potable. Como no hay una continuidad en las redes, pues el servicio no llega con suficiente presión a algunos sectores. Entonces el hecho es que ya los usuarios se provean de, digamos, reserven sus aguas y ya permitan que digamos el agua se compense en las tuberías y llegue a aquellos sectores aledaños, sectores por lo general, el agua donde hay deficiencia de presión precisamente es en la periferia. Entonces, desde el fin de semana estamos llevando agua en carrotanque, sectores como Libertadores, Fundadores, Olímpico y habrá algunos sectores también pues un poco descompensados precisamente porque se está suspendiendo una bomba auxiliar pequeña para ese sector. Entonces algunos barrios pues se ven afectados pero sin embargo aspiramos que en el transcurso ya se compense la presión y ya se normaliza el servicio. Es que estamos produciendo el agua que bajo condiciones normales necesita Arauca. De otro lado, sobre algunas fugas de agua que se están presentando, la empresa de Encerpa ya tomó algunas medidas. Pues nos han comentado que sí, efectivamente han habido, digamos, algunas fugas. Desde el punto de vista, digamos, de la área técnica estaríamos hablando de que no necesariamente tenga que estar descompensado el servicio por esas fugas. No influye, digamos, en forma notoria. Sin embargo, ya esos puntos de fugas los estamos ya atacando. Ya el jefe de redes ya tiene programado todo el apoyo para ir a hacer en orden de prioridades aquellas atenciones de las fugas como tal. La empresa Servicio Público de Arauca, Encerpa, seguirá bombeando agua potable las 24 horas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca, Enelar, en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Varias vías del municipio de Arauca cambiaron de sentido. La más polémica ha sido la carrera 24 porque ya fue demarcada. La Administración Municipal de Arauca, mediante decreto, cambió el sentido de algunas vías del municipio capital. Una de las más polémicas ha sido la carrera 24 frente a la Alcaldía. Este es un proceso que viene desde el año anterior, en articulación con el Instituto de Tránsito y Transportes, teniendo en cuenta los altos índices de accidentalidad que se han presentado en algunas vías. Se inició un proceso de estudio por parte de Tránsito y la Secretaría de Gobierno del municipio. Se llevó a cabo algunas encuestas que se direccionaron hacia la población que se encuentra en este sector, de esas vías que se piensan cambiar, se hizo algunas consultas y alguna socialización con transportadores y se concluyó la necesidad del cambio del sentido de algunas vías. La carrera 24, carrera 15 y la calle 24, la del Popular Toroloco, fueron las que cambiaron de sentido. Estas vías son la carrera 24, entre la calle 13 y la calle 24. Estoy hablando de la vía que pasa por frente a la Alcaldía y la zona rosa. Esta vía queda, porque ya se hizo la demarcación, de sentido sur-norte, o sea, partiendo de la calle 13, la que viene por la ESAB, hacia el sector de la Alcaldía. Es un solo sentido de circulación. De igual manera, la carrera 15, hablo de la que va por detrás del hospital, que arranca desde el colegio Gustavo Villa Díaz hasta el dique perimetral, la carrera, esta es la calle 29, entonces arranca desde la calle 13 hasta la carrera 29. También se cambia el sentido de circulación de sur a norte, o sea, que solamente los vehículos podrán transitar desde la avenida Juan Isidro Aboino, desde el colegio Gustavo Villa Díaz, hacia el norte, terminando en el dique perimetral. De igual forma, se le va a cambiar el sentido de circulación a la calle 24, desde la carrera 22 hasta Cabañas del Río. Estoy hablando de la que arranca en esa bifurcación que hay en San Andresito, hacia las Cabañas del Río. Esa vía es un solo sentido a partir de la calle del sector de... Bueno, prácticamente de la 26 hasta la 22 es un solo sentido. Para el jefe de la cartera política, la calle 24 quedará en doble sentido, porque embotallaría la ciudad en este sector. En este momento va a quedar en doble sentido de circulación, porque tenemos un cuello de botella en el tema de la movilidad entre la carrera 23 y la carrera 20. Allí se ha detectado una dificultad de movilidad y por eso esta vía va a quedar con doble sentido de circulación. Durante cuatro meses se hará la parte pedagógica del cambio de sentido de estas vías del municipio de Arauca. La administración departamental emitió el decreto firmado por el señor alcalde, el decreto 023, donde establece ya el cambio de estas vías, cambio de dirección de estas vías. El Instituto de Tránsito y Transporte, con el que hemos venido trabajando sobre esta situación, se encargó del tema de, obviamente, los estudios y la demarcación y la señalización. Y se va a encargar también con la Policía de Tránsito de un proceso pedagógico durante cuatro meses a partir de esta fecha, donde se va a orientar a la comunidad a través de comparendos pedagógicos. Aunque habitantes del barrio Santa Teresita no estuvieron de acuerdo que la cuadra de la Carrera 24 entre Calle 14 y 15 quede en un solo sentido, debido a que tendrían que ir hasta la Carrera 27 y tomar la Calle 13 para poder llegar a sus casas o al Colegio Santa Teresita. Más de 2.000 personas de nacionalidad venezolana se han registrado en los diferentes puntos autorizados en Arauca Capital. Desde que inició el censo a personas de nacionalidad venezolana en el departamento de Arauca, hasta el momento se han registrado más de 2.000 personas en esta región del país. En el fin de semana y todos estos días que empezó el registro de venezolanos, más o menos 2.150 venezolanos se han registrado en los diferentes puntos del departamento. En el día de hoy se va a mandar la unidad móvil a Craón Norte y a Fortul y consideramos que vamos a seguir todas las semanas evaluando hasta junio cuánto es el número total de venezolanos que han accedido a este número de registro para esperar las instrucciones del Gobierno Nacional. Las personas de nacionalidad venezolana han estado llegando a los puntos de inscripción. La asistencia ha sido muy constante los fines de semana y durante todos los días. Recuerden que se trabaja en jornada continua de 7 a 6 de la tarde. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, en el Puente Internacional no se ubicó ningún punto porque por este paso solo transitan las personas que tienen su documentación al día. En el Puente Internacional no se ubicó un punto porque por allí pasan todas las personas que están legalmente, que tienen su tarjeta migratoria, los que tienen sus documentos al día. Por eso, por solicitud de migración, ellos manifestaron que no hay necesidad de que en este punto se coloque en el Puente Internacional. A medida que pasan los días, iría disminuyendo el registro de personas de nacionalidad venezolana. De acuerdo a la proyección que tenemos una semana, en una semana más o menos 2.000, consideramos que este registro debe ir bajando semanalmente, puesto que el número de venezolanos tampoco puede ser demasiado en el Departamento de Arauca. Esta campaña que realiza el Gobierno Nacional iría hasta el 6 de junio del presente año. Hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos en una nueva emisión. ¡Feliz noche para todos! La Lupa Araucana. Gracias por ver el video